Nos han robado las palabras, la evaluación de cada una se plantea necesaria La verdad se esconde tras celones y pantallas Que grado de mentira, maquillado y a la farsa democracia Tan solo conozco un modelo y a los griegos la impusieron con su grabado de fuego Creada sobre un orden esclavista y misógino donde el poder patriarcal imperaba sobre el pueblo A través de siglos de perfeccionamiento se alzó como un gigante que domina nuestro tiempo Fundiéndose con el orden capitalista, suavizó con terciopelo y yugo sobre nuestros cuellos Convirtió a los plebeyos en perfectos ciudadanos, acomodó las clases bajas al consumo y alienados Accedieron al sueldo a cambio de vivir a cachos, con prebendas se olvidaron de lo que es cumplir los sueños Lo siento, la llaman así y si lo es y merece su demolición de cabeza a pies Porque la libertad no ha de ser reconocida, se multiplica en células y expande por sí misma Ese es mi prisma y no existe la pregunta si no se permite indagar el fondo Han creado un discurso con calado tan hondo que casi siempre la cura alimenta el trastorno Sirve de abono para el relleno de las fisuras, esa es la realidad y aunque sea dura Debemos resurgir desde el abismo a las alturas Pateando el culo a empresarios, políticos y curas Es una locura que incluyan a la disidencia dentro de su estructura Pero es así y analizando el presente es muy fácil de entender que hay que pelear siempre en los márgenes El lobo atomizado del imaginario, experiencias colectivas contrarias al estado Formas de relacionarse, redes de afinidades Y hoy ni siquiera es posible comentarlo Un mundo aséptico, sin conflictos, muere subyugado bajo un control estricto Extindo el pensamiento crítico, el discurso único Deviene bíblico, total y cínico Aniquilan todo lo vivo que tienes adentro Eliminan la periferia, rinden el culto a los centros De internamiento si sales de lo marcado Tolerancia e intolerantes, esa es la razón del estado Todo es mercancía y tráfican con las mentiras Nos hacen trizas entre pastis y palizas Hoy el puñal se esconde tras las sonrisas El eriatán no tiene puerta de salida Lo siento, la llaman así y si lo es Y merece su demolición de cabeza a pies Porque la libertad no ha de ser reconocida Se multiplica en células y expande por sí misma Lo siento, la llaman así y si lo es Y merece su demolición de cabeza a pies Porque la libertad no ha de ser reconocida Se multiplica en células y expande por sí misma Cada vez que utilizamos el vocabulario del enemigo Lo estamos perdiendo antes de haber empezado el combate Frente rapero de liberación absoluta Unano, 2013